El Coordinador Nacional de Primero Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, presentó detalles del deterioro en la gestión de PDVSA, que ha significado una enorme caída en los ingresos que aporta al país esta principal industria. Hace 10 años producíamos y exportábamos el doble de petróleo. Hace 10 años PDVSA tenía la tercera parte de empleados que tiene hoy. Hace 10 años PDVSA, el costo de un barril de petróleo era 4 dólares. Hoy cuesta 24 dólares producir cada barril de petróleo. Hace 10 años PDVSA tenía la capacidad, nada más y nada menos, de tener un plan de producción que significara para Venezuela, a los precios actuales, 100 mil millones de dólares de ingresos. Hoy apenas son 30 mil millones de dólares. Y mientras tanto seguimos pidiendo prestado a los chinos, seguimos pidiendo prestado a los americanos, y estamos en una situación en la cual seguimos regalando el petróleo a otras partes. Borges aseveró que el gobierno no solo ha despilfarrado la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, sino que ha destruido a PDVSA, llevándola a rendir menos de una tercera parte de lo que debería.